Por tu familia, es que también te critican. ¿Qué piensas de estos que, para que nadie se vaya a ofender, decimos? Porque seguramente hay alguno pensando, ¿a quién se refiere? ¿A quién le está tirando el dardo? Cuando no es por tu abuelo, es por tu papá. O es porque eres policía. ¿Cómo atajas esas críticas? Creo que la gente que es muy consciente, y te das cuenta porque en mesas, cuando estás en mesas pequeñas o en reuniones no tan pequeñas, la gente te dice, oye Omar, tengo una duda, ¿qué pasó con Ayotzinapa? Y se les ve una duda genuina. Oye Omar, ¿qué pasó con esto? Oye, la Policía Federal, PGR, Fiscalía General de la República. O sea, tienen dudas genuinas que te platicas. En cuestiones familiares nadie te pregunta en una reunión real, ¿por qué? Porque la gente con que lea, este, por fechas, pues lo descarta. Mi abuelo nació en 1895, yo nací en 1982, mi abuelo muere en 1979. Me dicen, otra crítica era, entraste a la policía porque tu papá te metió y te fue llevando. Mi papá nunca fue policía, nunca. Y yo entré 10 años después de que muere mi papá a la policía federal. Ahí es donde yo entré, 10 años después. Yo creo que ni se enteró, que evidentemente no se enteró, que entré a la policía. Yo entré a la policía porque, y también la otra crítica, es que es policía, ¿cómo aspira a ser policía? No, pues, como lo decía hoy en el evento, a la gente no le importa si eres doctor, profesor, la gente, policía, bombero, la gente lo que quiere es un servidor público que le resuelva, que tenga un compromiso absoluto, porque hablar en el discurso es bien bonito, pero ejecutar las cosas y que se realicen ahí es otra historia. ¿Tú sí puedes decirle a la ciudadanía en esta capital hasta que tú dejaste el puesto misión cumplida? Sí, por supuesto. Y siempre declaré públicamente. Cuando me decían, oye, ¿qué aspiración? Ninguna. ¿Por qué? Porque ser jefe de la policía no te permite una agenda paralela. Yo dije, el tiempo que tenga el encargo. Me confiaron la policía de la Ciudad de México. Esa confianza no se defrauda. Es una institución de más de 80 mil personas, llenos de verdaderos héroes, mujeres y hombres. No íbamos a estar distraídos con otra cosa el tiempo. Por eso decidí renunciar. Porque sabía que si quería dedicarme a otra cosa, aunque fuera una agenda paralela en las tardes, aquí la policía no te lo permitía en una ciudad como esta ciudad.